Bueno pues hoy les voy a presentar la nueva unidad Automotriz Android De la marca Joying Como podemos ver esta unidad Que la tenemos aquí Ya le realice algunas pruebas para poder hacer esta reseña En lo que podemos encontrar en su caja Encontraremos una tarjeta de agradecimiento Así como nos brindan Más de 10 años de experiencia Y desarrollo y manufactura de los mismos Nos pueden ofrecer una asistencia completa Para tener un muy buen servicio Que ya lo comprobé La verdad tienen muy buen servicio Un instructivo La verdad viene solamente en alemán Pero de cualquier forma nos lo incluyen Tenemos un conector ISO Para la conexión del mismo Así como un conector estándar Para realizar la conexión con algún adaptador O así mismo adquirir de su página web Que nos la proporcionan aquí en la cabeza del estéreo Para adquirir ya sea el cambus Para poder tener opción de steering wheel Y algunas otras opciones extras Que nos incluye esta unidad Contamos con una antena GPS Y así mismo tenemos un bezel Y un micrófono Voy a realizar un pequeño recorrido rápido Sobre lo que nos incluye Esta unidad fue totalmente rediseñada Tiene 2 GB en RAM Como pueden ver Tiene 2 conectores USB Uno ya sea para un dongle 3G Y otro ya sea para un DV-ROM O alguna cámara de reversa Tipo USB Esta hay que tener mucho cuidado Ya que es la antena Wi-Fi Ya sea para crear un hotspot En el mismo automóvil Y brindar acceso a internet A los usuarios Con el dongle Que les comentaba Y pues estas son algunas entradas De video, de audio Que pues en otro momento Haré un video más detallado Sobre la instalación del mismo Ahorita como les digo Es un banco de pruebas Así que pues bueno Otra cosa más que quiero destacar Sobre esta unidad Tiene un control de calidad Muy estricto Así como tiene esta pequeña sticker Que es una identificación NFC Para hacer más rápida y sencilla La conexión vía Bluetooth En este caso voy a hacer Dos partes de este video Voy a proceder a conectarlo Y a mostrarles Algunas de las funciones Y características del mismo Perdón por Por el movimiento de la cámara Pero necesito conectarlo Vamos a ver el encendido Como les digo Esta unidad fue rediseñada Anteriormente se contaba Con un GB Estas dos ranuras Son muy importantes Ya que podemos agregar Memoria interna Extraíble Tiene dos ranuras SSD No se logran apreciar Pero ahí se encuentran Una para SD Y otra para información de GPS Que se pueden utilizar De la misma forma Un botón de reset En esta esquina Y pues vemos Un acabado muy elegante La verdad Como podemos ver Se inicia con el logotipo de Ford Y después nos pasa Al nativo de Android Son algunas de las opciones Que quiero remarcar Antes de hacer una prueba de video Y una de audio Así como Una segunda conexión Bluetooth Me voy a acercar Un poco Tenemos las aplicaciones nativas Que es el navegador El radio El Bluetooth Opciones del estéreo Un manual en inglés Como les comenté Aquí no se incluyen uno Pero aquí no se incluyen otro en inglés El music player El video player Un conector auxiliar Un gestor de archivos Asimismo un navegador web Un puerto auxiliar Ya sea para video o audio Y pues yo instalé Estas dos pequeñas aplicaciones Que ven aquí Que se las recomiendo Que es Fast Reboot Para una limpieza mayor de memoria Y el MX Player Que es un reproductor multimedia A continuación voy a pasar a A detallarles un poco Las características del mismo Como podemos ver En configuraciones Antes de entrar a configuraciones Voy a remarcar las opciones Tiene una opción de conexión A televisión digital Hay que comprar el módulo En su página web Si tiene un Touch Assist Que nos permite Tener una navegación más libre Hacia las opciones Si es que no queremos Tenerla La podemos quitar en esta forma Yo ya la quité Pero viene nativo en el sistema Si pueden ver este Contamos Con la opción a Steering Wheel Como les venía comentando Es para configurar Las opciones de fábrica En este caso Se tiene que comprar un módulo No está muy caro Vale a lo mucho Unos 15 dólares Creo Un ecualizador Con diversas opciones De Preconfiguradas Así como Totalmente Customizable En este momento No lo voy a hacer Porque Pues la verdad Funciona muy bien En default Tiene esta aplicación Que llega siendo Un Un wallpaper En vivo Nos da Ciertos Ciertos Wallpapers No solamente uno Nos da la velocidad Algunas opciones Como podemos ver Permítanme Que enfoque un poco La cámara Y baje el brillo Compartir Verano Invierno Nos da Pues la verdad Un diseño Muy elegante Y muy intuitivo Este Tenemos La opción Del radio Que es Algo normal El play store Un manual Ya les había comentado Y Tenemos estos Estos dos navegadores Ya sea Google Maps O sea iGo Voy a dejar Los links De descarga Que este Esta Esta marca Precisamente Joying Lo voy a volver A remarcar Joying Aquí tenemos Un sitio web Y este pequeño Diagrama Que Que podemos encontrar Para la instalación Del mismo Ya personas Más avanzadas Tal vez no lo requieran Pero Las que apenas Van empezando Tal vez si Y pues bueno Vamos a lo A lo importante Sobre este dispositivo Dos opciones Que me encantaría Recomendar Es el bluetooth music Que nos da un acceso Directo hacia el teléfono Como les digo Tiene una opción NFC Debajo Debajo Hay una etiqueta Se puede adherir A cualquier superficie Del carro Y pues ya solamente Tenemos que llegar Y tocar Y automáticamente Se vincula Easy connection Esta opción Nos permite Conectar nuestro teléfono Y tener Totalmente El control Desde la unidad Así no tener Que estar Usando el teléfono Y el estéreo A la vez Nos da por conexión Vía USB Y wifi En Android Y solamente En wifi Con nuestro iPhone Algo que más Quiero resaltar En este estéreo Es que nos permite Conectar un dongle USB Por este puerto De aquí Aquí lo tenemos Insertamos una sim card Y podemos hacer Un hotspot Como lo ofrece General Motors Pero sin restricción Sobre el carrier Que vayamos a escoger En México Sería el celo Movistar Con un plan de datos Y pues Tenemos aquí Las opciones Car Media Settings Es una muy importante Nos permite Modificar todo En nuestro sistema Que tan loud Lo queremos Si queremos Activar el remoto Del amplificador El ecualizador Que vimos a continuación El Aniki Boot Que es para encender Con cualquier tecla La opción Del freno de mano Navegación automática Si queremos Que en todo el momento Este la hora Como podemos ver Aquí arriba Cabe retacar Que también Tenemos estas dos opciones Que son las mismas Que podemos encontrar Físicas Les voy a Les voy a encender Para que se miren Un poco mejor En esta opción Si nosotros La encendemos Tenemos el control manual Y aquí abajo Donde dice Rainbow Podemos cambiar El color Como pueden ver Lo puedo escoger Blanco Celeste O perdón Verde Pero bueno Yo lo voy a dejar En default Y Y voy a desactivarlo En este caso Esta opción Se controla Por un cable Creo que es Este de aquí Este naranja Dice ILL Y pues se conecta Directamente A cualquier luz Que encienda Con el tablero Y nos da la opción Tenemos Pues muchas opciones La verdad Nos dan Todo el control Del estéreo Como es Seleccionar La aplicación Que vayamos a abrir Con la tecla De navegación Que es esta de aquí Tenemos un menú extra Ya este es para Usares avanzados Vamos a revisar Solamente el contenido Que es algo muy interesante Entrar a este A este menú A mi la verdad La opción Que más me interesó Fue El configuración Del DVR La marca del vehículo Como podemos ver Nos dice Si es un DVR Interno Externo En este caso Es externo Pero Aquí no lo da Este El protocolo De Cambus Como les vengo diciendo Para controlar Todos los dispositivos Extra del carro Como en algunos Tenemos el OnStar En otros Tenemos Como por ejemplo Este Para las puertas Que se abran remotas Y todo eso Entonces al momento De encender eso De ahí mismo Puede tomar El estéreo La corriente Canmark O marca del automóvil En español Nos permite modificar En cualquier marca De las mayormente comerciales Permítanme porque La verdad Por estar tomando el teléfono No puedo presionar bien el botón O no Perdón 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 Es que está un poco Angosto aquí Pero como Pueden ver Solamente es de Desguir un poco El dedo Ese Si fue error mío Tiene un touch La verdad Muy preciso Y pues vamos a proseguir En este caso Yo escogí el logotipo De Ford Ya que yo poseo Un automóvil Ford Y original viene Viene con Android Que de cualquier forma No lo sigue mostrando Pero Es Otro Otro tema Tiene un micrófono Bluetooth Así como nos incluye Este otro micrófono Que es externo Este es para una mayor fidelidad De cualquier forma Tiene muy buen Micrófono interno Si no se quiere instalar No se No se deben de preocupar Y tiene Una información de GPS Toda esta información Nos los va Nos los va a dar Mediante esta antena Que en este momento No instalaré Pero Pues quiero informarlos bien Esta es la opción CarMedia Que fue la que yo les mostré Ahora voy a Pasar a continuación A explicarles Sobre Los ajustes Y capacidad Del mismo equipo Tenemos Dos slots Que nos soportan Las 128 GB Así como tenemos Un almacenamiento interno De Permítanme que enfoque De 26 GB Libres Tenemos 22 Pero es una memoria De 32 GB Contando el peso Del sistema Tenemos La opción De acerca del dispositivo Donde nos muestra Realmente lo que importa Que es lo que hay De abajo De De La cobertura Que es un procesador Intel Atom De 4 núcleos Tenemos una versión De Android 5.1.1 Tenemos una versión Bluetooth 5.1 Que la verdad Nos permite hacer Multiconexiones Bluetooth Y otra cosa Que les quiero recalcar Si nos vamos A la opción De más Podemos hacerlo Hotspot Como ya les digo Aquí nos da la opción Portable WiFi Que es el WiFi Portable pues Y con el Dongle USB Que van a encontrar En la página De Joying Este La verdad pues Podemos ampliar Aún más La capacidad Del automóvil Para todos Disfrutar De una conexión WiFi Pues Este es un pequeño Reseña De sus funciones Así como Dos más Que quiero destacar Que es El Bluetooth Music Que nos permite Conectar el teléfono En este caso Como no tengo cámara No lo haré Pero Pero nos da El control total Sobre el dispositivo Multimedia O teléfono Y La opción De Picture in Picture Ya sea En el reproductor De video Por ejemplo Voy a poner Una Una Un video Perdón Aquí está Aquí vamos a ver Un poco sobre Voy a bajar Vamos a ver Un poco sobre El audio Que nos ofrece El mismo Así como La calidad De la pantalla Que la verdad Disminuye un poco La luz Pero Es alta definición Y el Picture in Picture Que es la opción Que yo les quiero mostrar Que es esta pequeña De aquí Voy a dejarles Un poco de audio Y proceder a enseñar La función De Picture in Picture Yo �면 rap Pero Lame Real estate Rap Yo обычно Mom I Oui tiene muy buen audio, la verdad es una unidad muy completa yo la verdad se la recomiendo mucho ya que esta marca en especial tiene un muy buen